¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe y pues como todos los martes hacemos la lección divina que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por él. Vamos a hacer la primera lectura del día de hoy que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Y cómo vamos a empezar? Bueno, los pasos son invocación al Espíritu Santo, lectura del texto, meditación, contemplación, oración, contemplación y compromiso. La invocación al Espíritu Santo pues lo hacemos con una oración. Señoras, que con mi entrada entren la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento para que en medio dignos de alabanza te sirvan en sus hermanos y yo los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo y que se manifieste en ellos la fuerza de tu espíritu y sean guiados a la santidad y a la salvación. Amén. Muy bien, vamos a hacer entonces el segundo paso que ya es la lectura de nuestro texto y pues lo tomamos del misal, el misal que aparece, no está prendida acá, me la puedes prender para poder ver qué es lo que estamos. Vamos, gracias Anita. Es que yo tengo aquí un monitor y ya veo lo que ustedes ven, aunque yo lo veo aquí en la computadora, pero para poder ubicarme en qué estamos. Bueno, gracias. La primera lectura, le digo, tomada de San Pablo, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14 y del 27 al 31. Dice así. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo y a todos se nos dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? ¿Aspiren a los dones de Dios más excelentes? Este es nuestro texto que estamos analizando y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la Biblia en mano, para que podamos también hacer esta lectura, pero ya directamente de estos libros tomados de la Biblia comentada de Strombinger. Primera Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14 y luego del 27 al 31. Muy bien, aquí tenemos ya el versículo 12 y dice así, porque así como el cuerpo es uno, más tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, forman un mismo cuerpo, así también Cristo, pues todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu, para ser un solo cuerpo, ya judíos, ya griegos, ya esclavos, ya libres, ya todos se nos dio a beber un mismo espíritu, dado que el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Y de aquí nos vamos hasta el 17, al 27, perdón, hasta el 27 que está acá, acá está. Dice, vosotros sois, pues, cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en parte. Y a uno nos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, terceros doctores, a otro les dio el don de milagros, de curaciones, auxilios, gobiernos y variedades de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos doctores? ¿Son todos obradores de milagros? ¿Tienen todos los dones de curaciones? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Son todos intérpretes? Aspirad a los dones más grandes. Pero los voy a mostrar el camino más excelente. Muy bien. Entonces, este es nuestro texto. Déjenme apagar aquí. Ya, 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 es que tenía el aire y ya me estaba irritando la garganta. Ok. Este es nuestro texto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar el texto dentro del contexto. Entonces, vamos a leer lo que se encuentra antes, lo que se encuentra en medio, lo que se encuentra después, pero también leyendo nuestro texto. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1 de 1 Corintios, capítulo 12. Y nos dice lo siguiente. En orden a las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Bien sabéis que cuando erais gentiles, se os arrastraba de cualquier modo en pos de los ídolos mudos. Os hago saber, pues, que nadie que hable en el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Y ninguno puede exclamar Jesús es el Señor, si no es en el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, más el Espíritu es uno mismo. Hay diversidad de ministerios, más el Señor es uno mismo. Hay diversidad de operaciones, más el Dios mismo es el que las obra todas ellas en todos. A cada uno, en pero, se le otorga la manifestación del Espíritu para bien común. Porque a uno, por medio del Espíritu, se le otorga palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, en el mismo Espíritu, fe. A otro, dones de curaciones en el único Espíritu. A otro, operaciones de milagros. A otro, profecía. A otro, discreción de espíritus. A otro, variedad de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las sobra el mismo y único Espíritu. Repartiendo a cada cual según quiere. Esto es lo que se encuentra antes de nuestro texto. Ahora vamos a ver ya nuestro texto otra vez. Pero ya leído dentro de este contexto. Nos ayuda a entender mejor nuestro texto. Vamos al versículo 12. Dice. Porque así, como el cuerpo es uno, más tiene muchos miembros. Y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, forman un mismo cuerpo. Así también Cristo. Pues nosotros fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Para ser un solo cuerpo. Ya judíos, ya griegos, ya esclavos, ya libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Dado que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hasta aquí es nuestro texto. Ahora vamos a leer del 15 al 26, que es el texto que se encuentra en medio de los versículos que fueron escogidos para la liturgia del día de hoy. Dice el versículo 15. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo. No por esto deja de ser cuerpo. Y si dijere el oído, porque no soy ojo, no soy cuerpo. No por esto deja de ser el cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha dispuesto los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como él ha querido. Y si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Más ahora son muchos los miembros, pero uno solo el cuerpo. Ni puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muy al contrario. Aquellos miembros que parecen ser más débiles, son los más necesarios. Y los que reputamos más viles en el cuerpo, los rodeamos con más abundante honra. Y nuestras partes indecorosas, las tratamos con mayor decoro. En tanto que nuestras partes honestas, no tienen necesidad de ello. Más Dios combinó el cuerpo de manera de dar decencia mayor a lo que menos la tenía. Para que no haya disensión en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos de los otros. Por donde, si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Y si un miembro es honrado, se regocijan con él todos los miembros. Hasta aquí nuestro texto intermedio. Ahora vamos a seguir con nuestro texto de estudio, que es el texto del 27 al 31. Y dice, Bueno, este es nuestro texto, ya leído en el contexto. Vamos a leer qué es lo que sigue después. Que es lo que sigue, ya es capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y dice así. Si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y aunque tenga el don de profecía y sepa todos los misterios y toda la ciencia, y tenga toda la fe en forma que traslade montañas, si no tengo amor, nada soy. Si repartiese mi hacienda toda, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo caridad, nada me aprovecha. El amor es paciente. El amor es paciente, el amor es benigno, sin envidia. El amor no es actancioso, no se engría. No hace nada que no sea conveniente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se regocija en la injusticia. Antes se regocija con la verdad. Todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se acaba, en cambio las profecías terminarán, las lenguas cesarán, la ciencia tendrá su fin, porque solo en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando llegue lo perfecto, entonces lo parcial se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mas cuando llegue a ser hombre, me deshice de las cosas de niño. Porque ahora miramos en un enigma, a través de un espejo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente de la manera en que también fui conocido. Al presente permanece en la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, mas la mayor de ellas es la caridad. Muy bien, este es nuestro texto anterior, digo posterior. Ya nos ayuda a entender mejor el sentido de nuestro texto que estamos tratando de leer. Y muy bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ir versículo por versículo a ver qué es lo que podemos ver, si hay nota al pie de página, si hay algún comentario. Vamos al versículo 12, dice. Porque así como el cuerpo es uno, mas tiene muchos miembros. Y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, forman un mismo cuerpo, así también Cristo. Y tenemos una nota, vamos a ver este 1932, que es la nota. Está muy larga, pero creo que vale la pena. Dice, admiremos cómo se ensancha aquí la misión al mostrársenos la gloria de Dios, perdón, al mostrársenos la iglesia de Dios como un cuerpo orgánico, pero místico. Lo que el Espíritu Santo hace al distribuir así diversamente sus dones, no es sino edificar el cuerpo de Cristo que hemos de formar todos los cristianos. De manera que si cada uno de nosotros tiene dones distintos, es porque somos miembros de ese cuerpo. Y entre todos, hemos de hacer la armonía del conjunto. Y esto, lejos de obstar al bien de cada uno, según lo que vimos en la nota anterior, lo confirma de una manera nueva, haciéndonos comprender que la mano no está hecha para ser usada como pie, ni el oído para ser ojo, etc. Ni la mano podría ser feliz cortada del cuerpo, como si fuera ella misma una persona. Por lo cual, la plenitud de nuestro bien está en la armonía de ese cuerpo que es el Cristo total, cuya cabeza o centro vital es el mismo Jesús, de cuya plenitud lo recibimos todo. Esta alegoría del cuerpo humano, acerca de la cual suele recordarse imágenes semejantes de autores paganos, como Agripa, Séneca, Marco, Aurelio, no es pues, según vemos, sino el desarrollo de la alegoría propuesta por el mismo Señor sobre la vida y los Sarmientos, algo vital y orgánico e infinitamente más real y profundo que toda la figura literaria. Como que los cuerpos físicos y todas las cosas creadas son imágenes visibles de las invisibles realidades espirituales, según lo vimos en Romanos 1.20. Y como lo señala aquí el versículo 24, al mencionar la expresa disposición de Dios, San Pablo representa aquí el concepto de cuerpo especialmente en cuanto a la solidaridad entre los miembros, de donde se deduce también la comunidad de bienes espirituales. En las epístolas de la cautividad esencialmente cristológicas, explayó el gran misterio del cuerpo místico con relación a aquel que resucitado entre los muertos, sentado a la diestra del Padre y puesto sobre la casa de Dios, como sumo sacerdote del santuario celestial, es a un tiempo la cabeza y la vida de toda la iglesia, que es su cuerpo. Bueno, aquí nos explica toda esta mística del cuerpo, de la iglesia comparada con el cuerpo humano y que pues es siendo Cristo la cabeza y nosotros parte importante de este cuerpo. Estamos haciendo la lección divina del texto de hoy, martes 13 de septiembre y habíamos visto ya la nota de este versículo 12 sobre la comparación del cuerpo místico con el cuerpo del hombre, del ser humano. Vamos al versículo 13 y nos dice Pues todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu para ser un solo cuerpo, ya judíos, ya griegos, ya esclavos, ya libres y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Aquí no hay nota, vamos al versículo 14. Dice, dado que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y de aquí nos vamos hasta el 27. 27, 27 y nos dice Vosotros sois pues cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte. Aquí hay una nota al pie de página, vamos a ver que nos dice Miembros cada uno en parte. Ahí se lee. Es decir, no que unos seamos miembros de otros, según resultaría de la Vulgata. La Vulgata es la Biblia latina, la Biblia, perdón, traducida de los textos originales a latín por parte de San Jerónimo. Entonces dice, según resultaría de la Vulgata, sino que nadie es más que una parte de esos miembros. O sea, que necesita de los demás, según la solidaridad que antes vimos. Y no puede pretender que él solo es todo el cuerpo de Cristo. En distintas partes son las que luego enumera y entre ellas hay que aspirar ambiciosamente a la más grande. La Vulgata lo traduce como mejores, que son el apostolado y la profecía. El sentido de esta se ve en Corintios 14.3. Vamos a ver este texto de Corintios 14.3. Buscamos en nuestra Biblia, rápidamente, 14.3 de Primera Corintios. Y estamos viendo, Primera Corintios 14.3. Dice así, ahí aparecen sus pantallitas. Muy bien, es hablar de la importancia de lo que es la profecía. Regresamos a nuestro texto. Entonces, no es que seamos, yo soy miembro del cuerpo de otra persona. No, todos somos miembros de un cuerpo que es Cristo, ¿sí? Somos parte de esos miembros, ¿sí? Quiere decir que necesitamos los unos de los otros. Pero todos unidos. Si no hay esa unidad, pues no funcionamos como cuerpo. Cuando el cuerpo no funciona correctamente, termina, pues, dañando a las otras partes. Vamos al versículo 28. Dice, Y aún nos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, terceros doctores. A otros les dio el don de milagros, de curaciones, auxilios, gobiernos y variedades de lenguas. No hay asterisco, no hay nota, digo, vamos al versículo 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos doctores, son todos obradores de milagros. No hay nada, vamos al versículo 30. Tienen todos sus dones de curaciones, hablan todos en lenguas, son todos intérpretes. Vamos al versículo 31. Aspirad a los dones más grandes. Pero os voy a mostrar todavía un camino más excelente. Y aquí si hay una nota, vamos a ver qué es lo que nos refiere esta nota. Dice, Ya está Pablo ardiendo, llevando al amor. Dice aquí San Ambrosio. El amor es más que todo y es lo que valoriza todo. como veremos en el capítulo 13. Y lo es todo en sí mismo. Como que se confunde con el mismo Dios, puesto que Él es amor. Por eso el discípulo amado debió al amor su evangelio y su gran epístola. Y en ellos hallamos la cumbre de lo que Dios reveló en la materia de espiritualidad. Así como en el apocalipsis del mismo Juan, está la cumbre de los misterios revelados en cuanto a nuestro destino y al del universo. Esto, pues ya nos ayuda a entender mejor nuestro texto. Recuerden que estamos tratando el primer punto que es, qué dice el texto. Leerlo y tratar con las notas al pie de página qué es a lo que se refiere nuestro texto. Tratar de entenderlo. Ahora vamos a la meditación. ¿Qué me dice a mí este texto? Y para esto, pues vamos a utilizar la Biblia comentada por los padres de la iglesia. ¿Sale? Vamos a ver qué es lo que nos dice. De este versículo 12, dice Los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo. Dice muchos miembros del cuerpo. Y es necesario decir, así también la iglesia. Pues esto es conforme, pero no dice esto, sino que pone un lugar de aquella a Cristo, elevando el tono del discurso hacia la altura y conmoviendo mucho más al oyente. Esto no lo dice San Juan Crisóstomo. Ahora, Teodoreto de Ciro dice Pablo enseña aquí que la iglesia se llama Cuerpo del Señor Jesucristo y que tiene muchos miembros y distintos. Unos mayores, otros más pequeños. Unos valiosos y otros más débiles. Pero sin embargo, todos necesarios y útiles. El versículo 13 que nos dice El versículo 13, déjenme leerles. Leerles, regresamos a nuestro texto. El versículo 13, se los vuelvo a leer. Dice Pues todos, ahí aparece en su pantalla. Pues todos nosotros, pues todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu, para ser un solo cuerpo, ya judíos, ya grejos, ya esclavos, ya libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Qué es lo que nos dicen las meditaciones de los padres de la iglesia? En Clemente de Alejandría, nos dice Unidos en Cristo, no son pues gnósticos unos y otros psíquicos en el mismo logos, sino que todos los que se han despojado de la concupiscencia de la carne son iguales. Son todos espirituales para el Señor. Muy interesante este comentario porque yo puedo estar en la iglesia en cuanto a como bautizado y en cuanto a como un ministerio, pero si no soy espiritual, no estoy funcionando. Y este es un serio problema que estamos teniendo hoy en la iglesia. Muchas personas, desde todos los niveles, desde los consagrados, sacerdotes, religiosas, hasta los laicos, no tenemos una espiritualidad. O sea, no tenemos esa capacidad de ver y luchar por el alma, por la salvación del alma. Y aunque hagamos cosas buenas, si no estamos luchando por lo mismo, el cuerpo no va a funcionar igual. Y el amor que es Dios tendría que ser la motivación más grande, la fuerza más grande para poder funcionar como iglesia. Pero bueno, se me hizo muy interesante este comentario. Tenemos que despojarnos de nuestra condición pecadora, luchar, para poder verdaderamente luchar a nivel espiritual. Vamos a ver qué nos dice Ambrosio. Dice, una única obra, porque el misterio es único y hay un único bautismo, porque ha habido una única muerte por el mundo. Por tanto, la unidad de la obra es unidad de predicación que no se puede separar. Luego, Ambriosaster nos dice, con estas palabras enseña Pablo que no se debe rechazar a nadie, como si fuera despreciable, ni se debe preferir a ninguno, como si fuera perfecto. Y San Juan Crisóstomo otra vez nos dice, De la misma manera, tanto el que ha formado el cuerpo es uno, como es un cuerpo lo que formó, lo que se formó. Ahora vamos al versículo 14. Versículo 14, se los leo. Aparece ahí en sus pantallas. Dado que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahí está. Dado que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, ¿qué nos dicen los padres de la iglesia? Gregorio de Niza dice, Dicen quienes han profundizado en estas cosas, que unas virtudes no se encuentran separadas de las otras, y que no es posible abrazar a una sola virtud en toda la profundidad de su sentido, sin haber alcanzado al mismo tiempo las demás. Cuando nace una virtud, necesariamente le siguen las demás. Yo lo digo esto también a nivel de los pecados. Los pecados son muy gorrones. Si tú permites la entrada de un pecado, viene en otro, y viene otro. Lo mismo lo dice en el sentido positivo. Si tú trabajas en una virtud, forzosamente se van formando, y se van creciendo otras virtudes. Vamos a ver otro comentario. Dice, Diciendo esto, revela que la unidad debe mantener la variedad de funciones, y que esta diversidad no debe discrepar de la única potestad. La unidad del cuerpo no consiste en la singularidad de los miembros, sino en una pluralidad en la que se prestan mutuamente lo que debe, lo que se deben, lo que deben. O sea, aquí lo importante no es la pluralidad, o sea, el gran número de miembros, sino la unidad que trabajan ayudándose el uno al otro para que el cuerpo funcione. Por eso, por eso, dice, la unidad debe mantener la variedad de funciones. Si estamos unidos, cada uno aporta su don, su carisma, su capacidad, ¿sí? y que no discrepa de la única potestad, o sea, de la única autoridad que es Dios, que es Cristo, la cabeza. Pero cuando esta disqueunidad ya discrepa de la autoridad, de la única potestad, pues es cuando el cuerpo tiene cáncer y ya no funciona. La unidad del cuerpo no consiste en la singularidad de los miembros, sino en una pluralidad que se presta mutuamente lo que debe. O sea, no es porque sean muchos miembros individuales, sino que hay una multitud de miembros, pero que se sirven el uno al otro en función de esa única potestad. Esto nos lo dice Ambrosiaster. Otro comentario, este nos lo dice Severiano. No os olvidéis de los miembros más humildes. Dice esto para que no miren con desdén a los más humildes en la iglesia, pues aunque alguno sea inferior por naturaleza, también contribuye a la comunidad de la iglesia, para que esto, por ejemplo, nosotros como sacerdotes, o los consagrados, religiosas, obispos, cardenales, papas, pues no nos sintamos superior a los laicos, o a nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa participación importante dentro de la iglesia. Vamos al ver, bueno, el 15 ya no es, nos vamos entonces hasta el 27, versículo 27. Nos dice, déjenme, se los leo, el versículo 27. dice, vosotros sois pues cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte, o miembros de él. Vamos a ver algunos comentarios. Dice, estad en paz con la iglesia, porque vuestra iglesia es parte de la iglesia que está extendida por doquier y del cuerpo constituido por todas las iglesias. De manera que deberías estar en paz no solo entre vosotros mismos, sino con toda la iglesia extendida en el mundo, si al menos sois miembros de todo el cuerpo. San Juan Crisóstomo. Unidos por propia voluntad. No dijo miembros de entre miembros, sino muchos miembros de un solo miembro. Pues miembro es la cabeza de todo el cuerpo. No dijo de los miembros, sino de un miembro, pues la cabeza es un solo miembro. Lo que es Cristo cabeza de la iglesia. Se vería no. Luego, Máximo de Turín. Dice, con Cristo resucitado necesariamente han resucitado con él todos sus miembros. Y cuando él ha subido de las profundidades a las alturas, nos ha hecho pasar a nosotros de la muerte a la vida. Vamos al versículo 28. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 28? Y aún nos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, terceros doctores. A otros les dio el don de milagros, de curaciones, auxilios, gobiernos y variedad de lenguas. Aquí nos habla Ambrose Aster. Dice, Así Pablo ha puesto a los apóstoles en la cabeza de la iglesia, pues son los embajadores de Cristo, como afirma el mismo apóstol. Somos embajadores en nombre de Cristo. Estos a su vez son los obispos, como afirma el apóstol Pedro a propósito de Judas. Que su episcopado los reciba otro. En segundo lugar, vienen los profetas. Hay dos tipos de profetas. Los que predicen el futuro y los que interpretan las escrituras. Los apóstoles son también profetas. Porque los superiores poseen todo lo de los subordinados. Incluso, el perverso Caifás, como era el sumo sacerdote, profetizó. Cosa que hizo no por méritos propios, sino en virtud de su rango. En tercer lugar, están los doctores. Pablo llama doctores a los que en la iglesia instruían a los niños para que aprendieran las letras y las lecciones al modo de la sinagoga. Porque su tradición así se nos ha transmitido. Ambrosi Aster. Y San Juan Crisóstomo dice. Puesto que se jactaban de hablar en lenguas, siempre ponen esto mismo en último lugar. Pues aquí no habla sencillamente de lo que va primero o segundo. Sino que pone en orden de preferencia lo que es más honroso y muestra lo que es notablemente inferior. San Juan Crisóstomo. Vamos al versículo 29. Dice. Son todos apóstoles, son todos doctores, son todos obradores de milagros. ¿Qué nos dice Ambrosi Aster? Dice, solo un obispo. Ciertamente no todos son apóstoles. Porque en cada iglesia uno solo es el obispo. No hay duda de que no todos son profetas. Porque no a todos se les ha concedido el don de profecía. Es el único. Comentamos al versículo 31. 30, perdón. Dice. Tienen todos dones de curaciones, hablan todos en lengua, son todos intérpretes. Nos dice. Pues de la misma manera que Dios no ha concedido a todos los grandes dones a todos, sino que a unos concede este, a otro aquel. Así también hizo con los dones menores, no concediendo esto a todos, hizo esto construyendo a partir de eso una gran armonía y amor, para que cada uno estando necesitado de su prójimo, sea conducido hacia su hermano Juan Crisóstomo. Y por último, el último versículo, el 31. Ahí está. Aspirada a los dones más grandes, pero os voy a mostrar todavía un camino más excelente. Dice. Dios otorga los dones proporcionadamente para mayor provecho, manifestando que la gracia de todos los dones mencionados que aparecen en los hombres, como el don de hablar lenguas, de curar o de profetizar, no se concede en virtud de los méritos del hombre. Dios otorga los dones, sino para glorificar a Dios, muy importante cuando tengo un don y no glorifico a Dios, estoy en contra de la razón por la cual se me dio el don. Y por último, esto lo dijo Ambrose Aster. Y por último, otra vez San Juan Crisóstomo. Pero no dice esto exactamente, sino que pone lo que más deseaban. Porque trata aquí de un don señalado, señalando el camino de todos los dones, mediante una exageración. O sea, el don del amor. Muy bien. Con esto sería la meditación. No sé por qué lo apagué. Es un reflejo. Bueno, con esto ustedes ven, pues esta trascendencia de las características de cada uno. Esto, la meditación, oración. ¿Qué me hace decir el texto? Yo formo parte de la iglesia. ¿Y a qué me está diciendo a mí? Me siento parte de la iglesia como miembro activo. Y cuando digo miembro, no solamente son los que participan dentro de la misa o dentro de un apostolado, que son importantes, claro. Pero tú, al ser bautizado, al ser confirmado, al participar en tu vida de gracia, todo lo que haces fuera en tu vida cotidiana, te hace miembro de Cristo. Y cuando tú haces la caridad, cuando tú ayudas, corriges, cuando tú enseñas, lo haces como miembro de la iglesia. A veces es triste oír a católicos que se han alejado de la iglesia, si podríamos decir así, como institución podríamos decir, que dicen que no, porque los escándalos. Tú también eres iglesia y ¿qué has hecho? ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Cuántas falsas has hecho? Claro, no eres figura pública y a lo mejor tus pecados no son notorios. Pero esto no quita que tú también hayas dañado a la iglesia. Y que esto implica, pues que nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestra responsabilidad como miembros activos. Cada uno con ciertas cualidades, características y dones que Dios nos ha dado. Y que solos, pues no funciono. Por eso, el integrarme a este cuerpo místico es la tarea de todo buen cristiano, de todo buen católico. Donde lo que yo tengo, no me puedo comparar con nadie porque el ojo no se puede comparar con la boca, ni la boca con la mano, ni la mano con el pie o con el dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una misión, tiene una función y todos, todos somos importantes. Claro, hay jerarquía y esto pues lo entendemos porque no es lo mismo, por ejemplo, el cerebro que la uña, aunque cumplen su función, pero el cerebro tiene mayor jerarquía que la uña. La uña es importante, nos protege, tiene su función, pero el cerebro tiene toda esa preeminencia, toda esa autoridad. Bueno, Cristo es la cabeza y también hay autoridades dentro, como lo tenemos con el obispo, los sacerdotes, diáconos, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que seamos mejores, tenemos mayor responsabilidad, tal vez, y tenemos mayores dones, pero para el servicio de la iglesia, no para servirnos a nosotros. Esto sería la oración, ¿qué me hace decir a mí? Y por último, bueno, seguiría la contemplación. Yo entiendo mi participación, estoy dentro de esta, primero es la adoración, adorar a Dios, quiere decir que a partir de ahora todo lo que yo haga es para el servicio de este cuerpo, que don de Cristo es la cabeza. Y estoy yo dentro de este, de esta marco, de este contexto que se nos ha enseñado en la palabra. Tomo conciencia de los dones, pequeños, grandes, los que sean, y que formo parte de, y que tengo que aportar ese don pequeño, grande, para que mi iglesia funcione como cuerpo de Cristo. Y por último, ¿qué pasos me invita, compromisos que debo de realizar para llegar a vivir plenamente esta palabra? Muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a hacer una oración final, ¿sale? Que dice así. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envía tu Santo Espíritu, para que por su santa y poderosa unción, nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Permítanos caminar bajo el manto de María, de María nuestra Madre amorosa, tu hija dilecta y llena de gracia, junto a San José, a todos los santos, cuyos méritos has reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. Continuamos con nuestra programación, nos despedimos de esta estación, pero regresamos a las 11, a la 8.60 y a las 7 en la 14.70. Ahorita, por los medios, por las redes y por nuestra página, seguimos con la Santa Misa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama.